Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo usar la función de autocompletar en Instagram. Para ello, lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y luego vas a presionar en tu icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora que estamos en tu perfil, vas a presionar en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba y luego en donde dice configuración. Ahora, vas a presionar donde dice cuenta, que viene siendo esta opción. Y una vez dentro de toda la categoría de cuenta, vas a presionar donde dice configuración del navegador y como pueden ver en la parte de autocompletar, yo ya lo tengo prendido, sin embargo ustedes probablemente lo tengan apagado así. Para prenderlo, simplemente presionas aquí y te va a pedir que agregues información de contacto. Esa función de autocompletar sirve para cuando Instagram te pide que rellene cierta información como lo puede ser tu nombre, tu teléfono, entre otros datos. Entonces, miren, vamos a presionar donde dice agregar información de contacto y te va a pedir nombre, apellido, dirección, ciudad, correo, teléfono. Vamos a poner, vamos a rellenar los espacios por ahora. Y cuando termines de rellenar los espacios, vas a presionar donde dice guardar y listo. Ahora cuando Instagram me pida mi correo o mi dirección, simplemente se va a autocompletar. Y bien, esos son todos los pagos que necesitas para usar esta función de autocompletar en Instagram. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.